Un aplauso grande a la de Yujuy por su sentimiento de humor. ¡Hasta loco! ¡Ay, señor Jesús! Yujuy es como Harry Potter oriental. Cuando nosotros te entrevistamos el año pasado, Yujuy, tú no vivías con tu polola, pero hoy día sí estás viviendo con ella. Ah, sí, sí. ¿El lico? Lico. ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué dice tu abuela? ¿Mi abuelita? Mi abuelita siempre me pregunta, ¿cuándo tiene nieto para mí? ¿Te pregunta? Sí. Sí. Es que ahora cada vez viví con mi abuelita, me sentí cada vez más viejita. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? 82. Es que mi abuelita no tiene enfermo grande como con cáncer, ese no, pero mucho enfermo como viejita. Claro. Corazón, romper rodillas, todo eso, claro. Pero flaquita. Yo dije, abuelita tiene que comer, feliz. Yo no puedo comer más, yo comer así un poquito. Si le trajiste el arroz a Chile, ¿qué va a comer, hombre? Me falta casera. Me falta casera. Sí, pero ahora, mira, yo solo, un sueño, yo soy, mi abuelita, abuelito, mi familia saluda bien nomás. Eso. Ellos, ¿qué opinan de tu polola, de tu novia? Oh, sí, feliz. Le gusta mi polola, todo es bien simpático, todo es muy bueno. Yujuy, nosotros tenemos una sorpresa para ti y hay dos personas muy especiales de tu familia que quisieron enviarte el siguiente saludo. Hola. Soy mami de Iwui. Soy abuel de Huix. Hola, Benchu. Huixhu, ya tres años, ¿no? 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 ¡Gracias! Es que me viste a mi abuelita siendo ser viejita, que mira, que me sentí mi abuelita ya viejita. No, es que... Pero no está tan viejita ya, pongámosle... Sí, o sea, es muy linda. O sea, es muy linda. Es muy linda tu abuela. Sí. No, es que me extraña mucho, ya más de última vez en 2019, antes de pandemia, ya ese, y... Yo siempre mostro mucho paisaje, porque yo viajo con Sabingo. Sí, claro. Yo siempre viajo a un lugar, o comer una comida, mandarle a ellos, ¿cachai? Ellos... Porque ellos no pueden ver YouTube. No pueden ver mi programa, no sé. Yo mandarle videos, mandarle fotos, oh, qué lindos, qué bacán, ¿cachai? Y a veces si aprendí una nueva receta, también mandarle a ellos. ¿Te da un poco de miedo perder a tu abuela, tú estando acá en Chile? Oh, yo creo que yo único me deja aquí en Chile y mi abuelita tiene problemas. Yo sí tengo que ir a cuidarla a ella. Sí. Es que mi mamá, cuando nació a mí, me deja solo. Mira, yo tengo una historia, me deja, me deja. Yo soy una bebé, déjame. Es que mi mamá muy chica, yo tenía a mí 18 años. Ya. Y en China es fea. Ok, fea. Y entonces mi mamá se fue a otro país. Ya. Y... Familia, todos quieren regalarme. Regalarme. Justo hay una pareja doctor, quiere adoptar a mí. ¿Te querían adoptar? Sí. ¿Una familia te quería adoptar? Sí. ¿Tu mamá fue mamá soltera? Sí, yo no tengo papá. Claro, es muy joven. Nunca, nunca, nunca conozco a mi papá ya. Por eso me había ido con mi mamá. En China siempre con papá. Solo abuelita dijo no. Yo la cuido a mí. Mi abuelita. Entonces ella es tu mamá. Ella es tu madre. Eso. Por eso ella me enseñó cómo ser persona, con respeto. Y por eso yo como mayor, yo con respeto, con todos. Sí, todos. Mi abuelita, enseñarme qué cosas. Obvio, yo a veces igual malo con ella, pero con amor. ¿Y qué piensas de tu mamá hoy día? Ella es muy buena conmigo. Mucho amor conmigo. Pero yo no viví con ella. Yo viví con mi abuelita. Yujuy, ¿tú perdonaste a tu mamá? Nunca, nunca, nunca como culpa. Nunca la culpaste. Nunca te enojaste con ella. Nunca te enojaste con ella. No, nunca. Que eso es parte de la ciudad. Yo nunca por cuenta de quién es mi papá. Ella no quería hablar conmigo, yo no por cuenta. Nunca te contó quién era tu papá. Sí, pero yo lo vi. En mi nacimiento tengo otro nombre. Yo antes apellido no es Lee. Otro apellido. Después cambié Lee con mi mamá. ¿Nunca lo conociste tu papá? No, nunca. ¿Nunca tuviste la intención tampoco de buscarlo? Nunca. A veces el sueño, mi papá es un millonario, así que no te sé trabajar. No, nunca conozco a mi papá, no. No, no. ¿Te dan ganas de conocerlo? Como para salirte la curiosidad. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tengo un papá. ¿Lo quieres conocer Francisco? Muestra. No. No, pero ¿tienes curiosidad o no te importa? No, no, no. No importa, no importa. No te importa, nada. Yo tengo mi abuelita, mi mami feliz, sí. Lo hay, maravilloso.